Cuando vivo solo sueño, no reza de falta de palabras. En la sombra y trasluces, todo es negro para mi mirar. Si tú estás junto a mí, aquí tú en tu no. Separar del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti, mi amor, te esperas que llegaré. Mi fin de traigo eres tú, para vivirlo los dos por ti, como haré. Por cielos y mares, hasta tu amor. Mi fin de traigo eres tú, contigo yo viviré. Cuando estás lejano, sueño, no reza de falta de palabras. Y yo sé que siempre estás aquí, ahí, una lecha mora para mí. Siempre una y nada para mí, para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti, mi amor, te esperas que llegaré. Mi fin de traigo eres tú, contigo yo viviré por ti. O la rey, o la rey, por ti, mi amor, te esperas que llegaré. Mi fin de traigo eres tú, contigo yo viviré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!